Durante la 31ª sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el director de Políticas Públicas del órgano autónomo, José Juan Julián Santiago, presentó el informe de actividades, donde anunció el Foro de Derechos Humanos a celebrarse el próximo 6 de diciembre en Puerto Escondido, donde señaló que se establecerán agendas de trabajo específicas con agencias municipales y atención civil. Por su parte, el consejero ciudadano Pedro Matías Arrasola cuestionó el avance en materia de derechos humanos de la Ley de Indígenas y Ley de Protección a Periodistas, donde vislumbró la creación de un Consejo de Periodistas en Tuxtepec. Mientras que la consejera y antropóloga Sara Pilar Méndez Morales enfatizó la armonización de la Constitución Social, donde hace falta revisar las propuestas para defender a personas con discapacidad. Hay información muy valiosa, información muy importante, que podría servirnos ya para ir diseñando algunas acciones institucionalmente. Yo creo que ahí está colocado el tema y yo creo que también la preocupación de devolver de alguna manera toda la información y la sistematización que se realizó en este diagnóstico. Sobre el tema de la reforma a la Constitución local. Lo que nosotros estamos planteando en esta ruta es no sólo tomar como base esta reforma, sino poderla abrir y socializar con distintos actores e integrantes también de sociedad civil para generar una sinergia y una coyuntura que nos permita colocar otros temas más en el tema de la reforma constitucional. Con imágenes de Citlal y Aragón para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.